¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste, Isabel, a un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. ¿Pero qué saliste, Isabel, a un profeta? También os digo, y más que profeta, porque Juan es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír. Oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos, que se sientan en la plaza. Y dan voces a sus amigos y dicen, tocamos la flauta. Y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga.